Me dejaste atrasado Si me esperara, siempre cuero que me lo curaba Y a mi novia me fui de la esquina Y a tomarme me guía una calcadina Me senté y le pedí al calcadinero Una cosa que se fue en la botella Tu amigo desde tu conmigo Y a mi novia me fui de la esquina Y a mi novia me fui de la esquina Y a mi novia me fui de la esquina Y a mi novia me fui de la esquina Conversamos de ti, te tome Dereccione en la casa y te pides Un cigarro me envidio a tu nombre Al mornero, otra copa nos pide Y a los días me dijo llorando La misma tuve esperando Dereccione en la casa y te pides Un cigarro me envidio a tu nombre Al mornero, otra copa nos pide Y a los días me dijo llorando Y a los días me dijo llorando Y a los días me dijo llorando La misma tuve esperando